del Club Social y Deportivo Garibaldi. Bienvenido, Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Gran jugador de fútbol, Gonzalo. Pero aparte se mueve en varias canchas, diríamos. Totalmente. Gonzalo, bienvenido. Un placer enorme. Y a mí hay una de las frases que me gusta del Club Social y Deportivo Garibaldi, que después te vamos a preguntar cómo juega Damián Herrera en un rato. ¿Está? Porque queremos saber cómo juega el negro. El fútbol como excusa. Me encanta esa frase. Contanos cómo surge esto. Y, bueno, en realidad, el Garibaldi es un club que ya tiene cincuenta y pico de años. Y, bueno, de un tiempo a esta parte, que por ahí estamos, un grupo que ya estamos, digamos, como llevándolo adelante, tenemos esta iniciativa de eso mismo, ¿no? De que el fútbol y que por ahí esta iniciativa que vamos a comentar ahora más adelante, sumar cosas y estar haciendo todo el tiempo cosas, no solamente cuando se juega al fútbol. Claro. Tal cual. Y, bueno, y justamente en esta iniciativa, a ustedes se les ocurrió el traslado de aquellas personas que no puedan llevarlas de ida y vuelta al vacunatorio. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, esta fue una idea que surgió mismo entre nosotros, que veíamos por ahí que podía estar buena, que era la forma en que nosotros podíamos llegar a aportar algo. Realmente no creímos que había tanta demanda de esto. Nos sorprendió. Inclusive hasta por momentos casi que nos pasa el agua. Pero bueno, empezamos con esto, que acompañamos a los adultos mayores a vacunarse. Y obviamente estamos con ellos mientras lo vacunan y también después los llevamos de vuelta a la casa. Y la verdad que fue una iniciativa que, ya te digo, surgió como algo que pensamos que iba a ser algo que íbamos a por ahí meter un par de traslados, tres, cuatro traslados por día, pero hemos llegado a meter hasta quince, dieciséis traslados por día. Y bueno, esta obra tuvimos que también sumar voluntarios, sumó muchísima gente. Y bueno, seguimos adelante intentando mantenerlo y poder llevarlo a cabo. Gonzalo, ¿cómo es la logística? ¿Cómo se organizan? Bueno, en realidad nosotros, ya te digo, como te dije al principio, nosotros somos un grupo de fútbol que no, digamos, nos tiramos al agua y vimos cómo ir solucionando algunas falencias paso a paso. Vieron la necesidad y dijeron, vamos arriba. Vimos la necesidad, no creímos que iba a ser tanta la necesidad tampoco. Si bien ahora hay un servicio de la Intendencia a partir de hace unos días, que por ahí nos alivianó y mermó un poco lo que son los traslados, pero antes de que surgiera esto de la Intendencia, la realidad es que, ya te digo, teníamos catorce, quince veces por día que teníamos que ir coordinando entre nosotros con los autos que teníamos disponibles, que tampoco somos una empresa de traslados como para tener 24 horas disponibles. Entonces teníamos que ir acomodándonos, pusimos un teléfono que, bueno, que seguramente ahora lo vamos a compartir. Y bueno, recibí a la llamada, recibí a la llamada después de la una, porque por ahí él estaba trabajando también y teníamos que estar coordinando. Tirábamos los viajes en un grupo de WhatsApp donde están los voluntarios y todo el grupo, obviamente nosotros, del Garibaldi. ¿Y se sorprendieron con la repercusión? Sí, sí, nos sorprendimos un montón. O sea, nos sorprendimos desde todo sentido, desde la demanda, como te dije, y desde las devoluciones de afecto, desde la colaboración también que ha tenido. Todo divino, todo divino, pero también llevarlo a cabo nos, por momento, casi que nos desborda. Claro, no es fácil. Gonzalo, vos recién decías, obviamente, que el tema de la intendencia, que nosotros lo tocamos hace unos días acá en el programa. La intendencia lo que hace es le pide, primero, fundamental, que certifiquen el día que tienen la vacunación, que le tiene que aparecer la primera y la segunda dosis, como es habitual. Pero también personas que sean mayores de 60 años. En este caso, ¿cómo es la logística de ustedes? ¿Qué es lo que piden? ¿Y si hay un límite o no? ¿O es más amplio? Mirá, nosotros no tenemos una... O sea, no decimos que no, digamos. No pedimos cédula para llevar. Apelamos por ahí a la buena voluntad de quien nos está pidiendo el traslado y creemos que es por ahí, ¿no? Creemos que si nos están pidiendo y nos están llamando, porque realmente lo necesitan. Y bueno, para eso estamos nosotros intentando dónde está el servicio. La mayoría son mayores, sí, son adultos mayores, unos divinos, muy agradecidos. Es toda una experiencia. No es solamente llevarlos a vacunar, te podrás imaginar, porque la charla, el traslado, que por ahí no es un viaje cortito, porque vamos desde el cerro hasta Malvin y volvemos. Entonces, es todo un momento que la verdad que es súper gratificante. Claro, porque además es un momento importante para la persona que ustedes van a llevar, que de alguna manera deben ser adultos mayores que hace mucho tiempo que están solos, capaz, o encerrados. Es un momento de mucha fragilidad, ¿no? Es un momento de fragilidad. Claro, claro. Es un viaje con un adulto mayor en una pandemia donde están súper cuidados, súper resguardados y por ahí no tienen el contacto que tuvieron pre-pandemia. Entonces, es toda una experiencia divina, divina, porque te pones a hablar, te averiguás de toda la vida. Claro. La verdad que es divino, es divino. Gonzalo, una cosa que es importante. ¿Ustedes están necesitando algún tipo de ayuda? Como vos decías, ¿no? Primero esto empieza con el Garibaldi, pero seguramente hayan otros que digan, vos, yo tengo un vehículo y puedo dar una mano. Sí, claro. Tengo un tiempo que puedo dedicar. Claro, ¿qué tipo de ayuda estarían necesitando ustedes para seguir con esto? Mirá, nosotros... Está buena esta pregunta, porque nosotros en principio nos organizamos con nosotros. El Garibaldi puso la gente que estaba en disposición, después se sumó familiares, bueno, por ejemplo, mi hermana, familiares de otras personas que se fueron sumando también en la iniciativa, pero dentro, digamos, del círculo Garibaldi. Después se sumó gente extra, digamos, Garibaldi, que vio la iniciativa y le gustó para sumarse, y la verdad que se suponía, y divina también la persona, porque tremenda energía, tremendo todo, y nos han salvado un montón de viajes. Y después nosotros vimos que, sumado también a las personas y nuestro grupo, nos estábamos quedando cortos, y tuvimos también que empezar nosotros a pagar viajes, ¿no? Fondos del club que teníamos, empezar a pagar viajes porque se nos superponían por ahí viajes y no teníamos quien nos llevara. Entonces nosotros pagábamos un taxi, pagábamos un Uber, pagábamos diferentes servicios para no decirle que no a la abuela o a la abuela. Claro. Pero la realidad es que hoy ya no podemos hacerlo porque las platas del club, vos sabés lo que es. Sí, sí. Digo, es plata para la cuota para poder jugar en la liga, era plata que nosotros habíamos hecho un fondo y hoy por hoy no la tenemos. Eso nos llevó por ahí también. ¿Hay alguna cuenta o algo que ustedes hayan formado? Claro. Aquel que, bueno, dice, bueno, tengo un auto, pero sí puedo colaborar con algo, para la nafta, para, no sé. Nosotros inicialmente, y lo que más queremos, es gente que tenga un auto y cierta disposición horaria para poder llevar gente. Eso es lo que nosotros pedimos, exhortamos, y lo que realmente nos viene mucho mejor por ahí que puedan colaborar económicamente. Eso es a lo que nosotros apelamos. Inclusive abrimos unas cuentas, abrimos unos colectivos, pero estuvo muy discutido eso en el tema del grupo. Claro. Por lo que puede, por lo que puede, viste, es como que le quita valor moral a la causa, hay muchas idas y vueltas, y realmente terminamos sacando las publicaciones de esas cuentas porque, ya te digo, es ensayo y error, somos una banda de gurises que están con una iniciativa, y ya el run run y empezar por ahí a escuchar algo, viste, cosas que por ahí la gente... Claro. Y la verdad que nos mata, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme, estamos llamando para todos lados, coordinando todo, y bueno, y sabemos que por ahí a veces alguno malintencionado puede llevarlo a cabo. Entonces sacamos estas cuentas. Las cuentas están. Las cuentas están. Si alguien por ahí quiere informarse con nosotros, nos escribe a los teléfonos que vamos a poner y quieren consultarse. Acá tenemos, sí, tenemos los dos, 099-1060-606 y 099-3496-23 los teléfonos. Exacto. Bienvenido a eso, pero ya te digo, lo que queremos es gente que pueda tener disposición y bueno, seguir, para no decirle que no a los abuelos, y poder seguir con esto. Felicitaciones, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, muy bien, muy demostrado.